en los reyes y jacona pues también sucedieron hechos de violencia primero nos vamos al municipio de los reyes donde pues si la violencia ha estado aumentando en estos últimos meses contando obviamente con el año pasado en la información que da la voz de michoacán encontraron sin vida a dos caseras madre e hija esto sucedió en una vivienda de la calle general ramón bernis en la colonia jardín según la información era una mujer de 80 años y su hija que al parecer presentaban huellas de violencia una de como les digo 85 años y su hija de 50 sobre este hallazgo se conoció que las mujeres rentaban una vivienda de su propiedad y que su inquilino acudió para entregarles el pago de la renta ya que tenía días que había vencido y no pasaban a cobrarle al tocar la puerta y no recibir respuesta percibió desagradable olor a putrefacción por lo que dio parte a la policía local al arribar efectivos entre comillas efectivos de los municipales en compañía de paramédicos de protección civil tocaron y no fueron atendidos por lo que tuvieron que abrir la puerta en presencia de varios vecinos y al introducirse a la última habitación hallaron en diferentes camas a estas dos mujeres se cree que la hija pereció por enfermedad puesto que en el cuarto localizaron recetas médicas y fármacos mientras que tendría entre cuatro o cinco días de fallecida presumiblemente su mamá murió por falta de atención ya que no podía valerse por sí solas situación que pues será esclarecida pero al revisarse ambos cuerpos se descartó que las féminas hubieran sido atacadas o lesionadas ya que pues dice aquí no presentaban signos de violencia y la vivienda se encontraba sin desorden alguno pues fíjense no más pues hay que ver qué fue lo que pasó porque en un lugar como en los reyes michoacán pues ya saben lo que uno piensa nos vamos a jacona al conflictivo jacona donde asesinaron dos a dos jóvenes perdón en la calle argentina esquina con gaviotas del fraccionamiento manantiales del curutarán la área fue acordonada por elementos de la municipal la policía michoacán y la llamada guardia nacional uno de estos sujetos había uno que la apodaban la sopa de 27 años y otro de 28 el móvil pues es ignorado siendo investigado el caso por personal de la fiscalía del estado cuyos peritos de realizar la recolección de indicios llevaron los cuerpos al semefo de la ciudad de zamora para los exámenes de rigor fíjense no más pues obviamente es llegado a estos dos grupos narcoparamilitares viagras y cartel jalisco los que pues obviamente son responsables de esta situación pero pues que están esperando para hacer la supuesta operación que nada más hasta el momento y entre comillas ha disque funcionado en citacuaro pero bueno saludos compas 2 3 7 8 31 32 32 43 34